Muy buenos días, señor alcalde y su corporación. Queridos niños, madres y padres de familia, señor alcalde auxiliar, como también los miembros de COCOR, sean todos bienvenidos en esta mañana. Yo creo que estamos muy agradecidos en el primer lugar con Dios, ya que el proyecto ha finalizado. Bueno, pues nuevamente queremos decirle, en nombre de la comunidad, infinitamente gracias por ese apoyo que nos han brindado y estamos seguros de que nos llegamos bien. Queremos bendiga a cada uno. Muy bien, vamos a iniciar con este pequeño programa que se tiene preparado para esta mañana. Y como primer punto, tenemos las palabras de bienvenida a cargo del señor presidente de COCOR, señor Filiberto Chiché. Muy buenos días, el invitado de allá del proyecto, señor alcalde municipal, corporación, un alumno unido que tiene que hacerle ya. Le damos gracias a Dios todos, que están con nosotros, y estamos muy felices por el proyecto que tiene de allá parte del cargo, que ellos ponieron el proyecto, que ellos logrean todo. Estamos muy felices y ahí pidieron inaugurar ellos el proyecto y bienvenida a la comunidad. Gracias. Gracias. Nuevamente, niños, les pido que les brindemos fuertes abajos a los vecinos de esta mañana y aquí de toda la comunidad de votar a ustedes para agradecerles con esos fuertes aplausos. Últimamente, tenemos la participación de un donante de este proyecto, que sería el señor Ficha. Para ello, ya estamos en tiempo. Recipamos a los profesores de la mano y por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno. Rotary International. It is made up of over 1,200,000 members in more than 200 countries throughout the world. El club Rotary International es el club al servicio de la población del mundo más grande. Está conformado por 1,200,000 miembros que se encuentran ubicados en más 200 países alrededor del mundo. Los miembros del Team Rotario donan su tiempo voluntariamente para servir a otras comunidades alrededor del mundo para llevar a cabo actividades de índole humanitaria y recaudar puntos para la implementación de una diversidad de proyectos. Hoy, I represent 32 Rotary Clubs y aproximadamente 650 individual Rotarians who have raised a total of $67,000 toward the construction of your project. These funds were used to provide the great water filters, the vented improved latrines and the raised vented stoves. I want to thank also the Rotary Club of La Antigua for serving as the host Rotary Club and administering the grant that allowed this project to occur. I would also thank the representatives of the Rotary of La Antigua for having been the center that channeled the funds to the BPD and the management of the virus. Thank you.